¡Suscríbete! 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 Aquí assets جiada ¡Exéta! 2 y vas a hacer 2 y vas a hacer 3 y atrás la delita la que te marcha es aquí vas acá y vas a ir a la mano 1 2 2 2 3 2 3 3 2 5 6 6 7 7 el derecho Sexta, sexta, y justo para acá. Aquí. Ahí. Y lo va a tener que pasar izquierdo. Sexta. Vamos a levantarlo. Estira. Uno.